Estrella Simba Estrella Simba Kitty Están mis gatitos Están mis gatitos ¿Qué pasó Simba? ¿Qué pasó? Estrella Simba ¿Qué te pasó en el nariz Simba? ¿Qué te pasó en el nariz? Esa nariz sucia Simba ¿Por qué limpias esa nariz Simba? Tiene la nariz sucia Si es la nariz sucia ¿Qué te pasó? Está gordo Está gordo Está gordo Kitty 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 Simba no te está haciendo nada Simba no te está haciendo nada Kitty Simba no te está haciendo nada ¿Por qué eres así? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó a Estrella? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta es la casa de los gatos La casa de los gatos Kitty Bebé Kitty Bebé Kitty Bebé Kitty Chimba